¡Y danza con el diablo! Ok, Darth Bane, protos Con Terran vamos a hacer más o menos la misma temática de lo que pasó ayer con CERC Vamos a hacer el primer obrero, el primer obrero va a salir a construir el Supply Depot Hacemos una casita en la entrada y seguimos haciendo obreros No vamos a atacar, no vamos a hacer nada Ok, vamos a dedicarnos a hacer cierta cantidad de obreros y vamos a atacar con todo Les voy a enseñar cómo salir de bronce y tener un build sólido Al menos a dos bases para que entiendan más o menos Nunca dejen de hacer obreros, siempre hay que hacer obreros Obreros, obreros, en la producción de Terran siempre tienen que haber dos Uno el que se produce y uno en cola Eventualmente cuando termine la casita hay que hacer la barraca siempre en la entrada Siempre bloqueando Siempre bloqueando Eventualmente después de la barraca colocamos el gas ¿Sí? Muy bien Él ya llegó a explorar ¿Es bronce y explora? ¡Ah! Un smurf, un smurf culiao Ok, bueno Él te puso un gas Ok, aquí tú ya vas ganando la partida Si ellos hacen esto y si tú haces esto siendo protos o Terran y le quitas un gas a tu oponente Automáticamente él va perdiendo Tú vas a decir ¡Ay! Pero le quité un gas, soy buenísimo No, realmente estos 75 minerales te atrasan muchísimo en tu base Apenas termina la barraca podríamos hacer rápidamente el reaper Podemos usar un reaper El reaper es muy bueno para scautear Y apenas termina la barraca Hacemos el comando orbital Si te fijas tenemos 16 obreros aquí y 3 en el gas Muy bien Ahora, lo que vamos a hacer es buscar una expansión Nos vamos a expandir en la cara de él para que empiece a entender que no nos da miedo ese bomb Bueno, es cierto, mejor si nos subimos porque ya me dio miedo El miedo es para los mediocres Son dos gates Nos expandimos aquí arriba y hacemos un bunker en la parte de aquí afuera De aquí adentro, perdón Aquí en la entrada Y con el Junkie Mill le vamos a matar al obrero Hay que hacer otra casita porque nos vamos a crear su playblock Hay que matar del obrero a como de lugar Hay que matar del obrero a como de lugar Y hay que hacer una fábrica en la parte de adentro Y hay que empezar a hacer marines Hay que empezar a hacer marines Felipe, gracias Ya terminó el bunker, ¿cierto? No se preocupe, no va a pasar nada No nos va a pasar nada Vamos a meternos en el bunker Aquí prácticamente les podría yo decir que ya ganaron Vamos a pegarle con dos obreros al gas Ahora sí lo necesitamos Mientras nos expandimos no pasa nada Y podemos hacer otro su playblock Solo se tiene que quedar aquí en su base Para cuando salga el primer tanque Hacemos el tecnolab Tranquilo, no pasa nada No sientas miedo No va a pasar nada Perder, pierdes y ya Pero este bunker es el maestro Es la clave de la victoria No va a poder hacer nada Nada va a poder hacer Haces el primer tanquecito Y en el primer tanque Ya tienes una expansión Por lo tanto ya vas ganando Aquí le vas a quitar el pilón Vamos a poner una casita en la entrada Y hay que quitarle ese gas Ahora sí necesitamos ese gas Como de lugar Y vamos a hacer un Starport Por si hace Boitres o algo así Vamos a intentar quitarle este pilón No alcanza a pegar Perfecto Ya va a salir nuestro primer tanque Hay que hacer el otro gas Ponemos el tanque en esta parte ¿1 o tal? ¿1 o tal? ¡2 o tal! ¡2 o tal! Hay que me caer un poquito Y ha perdido los dos, este Los dos Zelots, ya le vamos ganando Prácticamente no tiene mucho que hacer Ponemos los otros dos obreros en el gas Y ya tenemos el Starport, y ahora hay que poner una bella ingeniería Porque a lo mejor puede hacer de test, ahora Hay que entender que vamos ganando, necesitamos Información, si no tenemos información Simplemente podemos llegar a perder contra No sé, portanaves de una base, dar templars Ok, aquí ya me perfilé a la torreta Porque puede hacer oráculos o qué sé yo O puede hacer de test, entonces voy a tirar un scan en su base Y veo que tiene una forja Y no tiene nada, no tiene gas, por lo tanto Si no tiene gas, automáticamente no hay de test Ni oráculo, no hay nada, solo Zelots Entonces, todo lo que tenemos que hacer Es seguir avanzando con el tanque Porque él solo está haciendo Zelots Ok, no eran eso Ahí me equivoqué Pero ahora sí, ahora sí, todo lo que tenemos que hacer Es romperle esto y automáticamente él perdería la partida Si te das cuenta, tenemos muchísimos minerales Ya nos vamos a expandir Porque él no puede hacer nada Y vamos a hacer más barracas Vamos a hacer más barraquitas Que no te dé miedo la producción No pasa absolutamente nada Puedes apretar F2 y hacia abajo a click Para matarle todo Acabamos de expandirnos, ¿cierto? Ahora vamos a ponerle reactor al puerto estelar Que no lava la barraca Nos podemos posicionar aquí Aquí podríamos empezar a macriar y hacer mucho ejército Pero tienes que identificar que él ya perdió ¿Cómo vas a saberlo? Invirtió demasiado Tú tienes una economía sólida Y todo lo que tienes que hacer es F2 a click F2 a click porque no va a tener como defender realmente Este ejército tan pequeño Porque él prácticamente construyó su base afuera de la tuya Te queda poca población disponible Vamos a poner más casitas En la entrada para evitar que entre Terminan las barracas Y hay que entender que ya tienes Tecnolab en una Luz con los gases Podemos investigar Podemos investigar el Steam Pack En estas podemos ponerle, no sé Otro Tecnolab y reactores Prácticamente no podía hacer nada Y como me di cuenta que él ya había perdido Pues no tenía gases Eso de que construyera allá afuera Fue completamente irrelevante para él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!